true seekers true seekers hace bastante frío aquí afuera me le vengo diciendo alrededor del mundo está cayendo esa nieve aunque el frío se está disipando está viniendo lo que es la palabra cierta la avión está muy muy cerca bueno que les vengo diciendo true seekers están digitalizando el dinero están digitalizando las identificaciones de las personas eso no está nada fácil true seekers true seekers tenemos muchas cosas que hablar true seekers ya estamos viendo que que los bancos están colapsando ok que bancos que están colapsando ya se han visto noticias de eso aquí les puedo apuntar un ejemplar entre otros pues las cosas pasan es por algo true seekers cosas pasan es por algo true seekers ok y bueno estamos viviendo un apocalipsis un apocalipsis que en la mitología griega quiere decir apocalopsis que quiere decir el levantado del velo bueno que es lo que pasa estos chicos bueno la gente se está dando cuenta de las falsedades que están rondando alrededor del mundo eh y aquellos este seres inorgánicos que son este son muy muy peligrosos porque o sea tienen que darte la mitad de la verdad la escuela que te induce ay sí ok es verdad es verdad sí te hacen creer que es verdad tienes que tener mucho cuidado tus chicos coman sanos frutas y verduras 7 días de la semana vegana el reto eh alimpiar su chakra así con todo eh y poder estar activo tener los chakras alineados ah conectarse con los ah conocer a el gran Zenku Taro Yorai otros que lo conocen como o Isa otros que lo conocen como Jesucristo la Shohamashia entre otras verdad es lo importante que es eso los hijos ok que lo que pasa en el matri vienen diciendo el morfeo el morfeo te da dos píldoras la píldora azul para que despiertes y estés sin ayuda continúes controlado el día a día no la píldora roja ni así eso te da para que para que te quedes en el país de las maravillas para que te quedes con Alice en el país de las maravillas poniendo pero más bien vas a ser guiado vas a tener ayuda vas a ser vas a tener mucha ayuda entre otros pues la gente de arriba es Jesucristo entre otros Dios Santo como tal muchas consideraciones en eso tienen que los ayude con la píldora roja o quieres estar solo en la píldora azul decisión tuya al final que es lo que quiere decir esa película de Matrix verdad es una película ciertamente documental verdad es un documental haciéndose parecer como película como algo ficticio ok bueno que es lo que sucede The True Seekers bueno este esas son decisiones la verdad la píldora la píldora azul quiere decir este estar va a ser viviendo con miedo siendo controlado no tener pensamientos propios verdad ser controlado por seres inorgánicos entre otros estar pagando este cosas innecesarias ser prisionero ser prisionero mentalmente mientras otras cosas este se cree y la píldora roja cítric no integra cariño la píldora roja la píldora roja pensar paz el amor ser libres Tanto Tanto de forma financiera Tanto de forma Espiritual, mental Pensar En base al amor Que es lo más importante Cuando piensas en amor Estás cortando El suplemento alimenticio para los seres inorgánicos Esperanza esa Mudras Esperanza esa El perro ya va a la esquina Lo sabe Aquí pueden Aquí otra vez pueden Acceder El link abajo Para que Puedan meterse al Al libro Que yo les tengo ahí El libro que yo escribí Acerca de todo esto Toda la magia que puede proveer El estar con Dios El estar siendo guiado por Jesucristo Saber de verdad Cómo se ve Él Físicamente 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 En forma espiritual Porque Aquellos en la iglesia Los curas Y todo eso Donde Donde quiera que se paren Te ponen una pintura Hay uno que tiene el pelo liso Que es blanco Que tiene ojos azules Tenga mucho cuidado con eso No vamos a estar elaborando Alabando Alguien que Que de verdad no ve Los pinturas y vainas Quiere elaborar a la persona como tal Al gran Al gran cruque Al gran sage Que nos llevó a todos lados Los sages Los seekers Los seres inorgánicos Hasta están buscando De 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 conseguir la inmortalidad Entre otros Por medio de la tecnología Cuando en realidad Ya nosotros lo podemos conseguir Naturalmente Pero eso está de la sabiduría Eso está de saber Cómo hacer las cosas Y eso está escrito Está escrito Está escrito en el libro Como 35 páginas Una vaina bien Así como que Ahí como ¿Ven las mueves? ¿Entiendes? Entonces bueno Como les vengo diciendo True Seekers Este Vivir Vivir La obra La gracia ¿Verdad? De nuestros De nuestros señores Los sellos Los gurús Más grandes Eso es Mira Eso también se vive aquí El cielo Se vive aquí Este No es como una promesa Que Que te dice Como el La iglesia Entre otros Porque ¿Qué es lo que pasa? O sea Yo les voy a decir un secreto True Seekers Nosotros Nosotros que si El cielo El Vanjala Shabala Patala Todos esos lugares Sagrados ¿Verdad? Aquellos que Que todo el mundo Está esperando Deseando De llegar Eso Eso está ahí Eso está ahí Uno puede No tiene que morirse Tampoco Para uno Terminar de De ir para allá Para visitarlo Nomás falta Perfeccionar Lo que son Proyecciones Actrales O Este Sueños lúcidos Y entre otros Entonces Bueno True Seekers Como les vengo diciendo Cambiando el tema Ahorita Los seres inorgánicos Están Están tratando De De controlar La parte De Digitalizando Lo que es El dinero Digitalizando La identificación De los ciudadanos De hoy en día Has been used By the intelligence Agencies To warp The public's Perception Of reality For years All in the name Of national security Of course But why would They suddenly Make the tech Public And let everyone Start using it Why would We indeed Raiden What Who What in the Hell are you Your question Is irrelevant By creating A new problem We can cultivate A desired reaction To it In order to Manufacture Consent For our Preferred solutions In short It's justification For a war A war On who Or what A war On misinformation By arming The public With these AI weapons Everyone Becomes a Potential Enemy Combatant Then we Will have Justification For unprecedented Security Measures It all Comes down To confusion And identity Raiden Identity Identity This AI Technology Is Pandora's Box Pretty soon The internet Will be Mired In total Illusion Perfect AI Speech Audio And video Synthesis Will drown Out reality Then AI Bots Will flood Social media No one Will be able To tell The difference Between interacting With an AI Machine Or a real Human Online Even telephone Calls Will become Totally Untrustworthy That is when We will present Our solution Mandatory Digital Identity Verification For all Humans At all Times The only Way to Ensure That you're Dealing With a Real Flesh And blood Human Being And not An AI Generated Mirage But why Total Information Control For too Long The internet Has acted As a Double Edged Sword Its Potential For Anonymous User Activity Allows Anyone At All To Spread Any Thoughts Ideas Or Information Patterns That They Please With Impunity State Secrets Dangerous Ideas Ludicrous Conspiracy Theories Misinformation And Disinformation Until Now There Has Been No Easy Solution To This Problem Our Digital Identity Platform Will Finally Put An End To Anonymity Online It Will Allow Us To Trace Misinformation And Other Dangerous Communications To Its Source And Exact Appropriate Justice That's Crap I Won't Go Along With It And Others Will Resist You Do You Think Your Bank Is Willing To Risk Doing Business With An Artificial Human Instead Of A Real One Our Digital Identity Platform Will Be Required Not Only To Access Web Services But To Pay For Your Internet Connection In The First Place You Can't Just Censor The Entire Internet Because Of A New Software Technology Who Are You To Define What Misinformation Anyways That Sounds Like Something A Misinformation Terrorist Would Say I Know About The Deep Fakes You Been Making Of Me Raiden What No 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 I Was Just Adjusting The AI Settings And Controlling The Output Of Generative AI Technology Is Simple We Will Create Context For Its Use First We Will Censor Any Use Related To Social Taboos Then We Will Censor Anything Else That We Desire If Anyone Complains We Will Accus Them Of Wanting To Engage In Or Promote Social Taboos That Is What It Means To Create Context We Will Corral The Use Of AI By Making Appeals To Bias Ethics And Copyright Laws You Will Still Have Access To Generative AI In Some Form But It Will Be Crippled Limited Controlled And It Problematic What Gives You The Right To Control What People Can Do With Their Computers The Public At Large Will Give Us That Right Because They Will Be Desperate For A Solution To The Problem We Created They Will Eagerly Give Us The Keys To The Castle Then We Alone Will Define What Is Fiction And What Is Reality What Is Human And What Is Machine After Letting You For All You Won't Get Away With This It Is Probable That We Will Now Get Back To Work Generating Your Precious AI Waifus Raiden Our Beloved Promptors Enjoy Yourselves Estar Estable Para Estar Tranquilo Pero Que Lo Que Pasa Todo Lo Lo Digital Se Puede Manipular Lo Que Siempre Va Haber Un Hacker Loco Que Puede Pum 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 Nunca Sabes Siempre Va Haber Gente Con Esa Intención Rara De Vamos Hacer Tal Cosa Que Lo Que Vengo Decir Nuestros Hicimos Que Ya Dentro De Pocos El Futuro Ya Está Llegando Y Ahí Es Cuando Hay Que Ya Estar Ready Para Eso Esa 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 Si De Verdad O Se Tomaste La Píldora Azul Tomaste La Píldora Roja Ya Sabes Ya Eso Depende De Cada Quede ¿Me Entiendes? Y Como Digo Diciendo O O O Las Cosas Así Así Crea Lo Crea Lo No Lo Crea Las Cosas Van Seguir Pasando Así Y Rondando Para Para Allá Entonces Bueno Eso Esa Esa Mosca La Mosca Ahí Porque Aquel Que Esa Esa Ignorancia Como Simón Bolívar Libertador De Venezuela Dijo Este Un Pueblo O Un País Ignorante Es Instrumento Su Propia Disrucción De Pensar Bueno Ahí Ya Está Es Quinto Lo Su Al Final Tú Tú Es Libre Pues Cada Quien Es Libre De Pensar Lo Que Quiera Que Lo Que Pasa Ey Pa Alante Pa Allá Hay Decision De Cada Quien Las Cosas Van Sigui Pasando Sin Al Cuau No Hay De Que Que Se Pare Nada Cosas Siguen El Tiempo No Sigue Alrededor De Uno Nosotros Seguimos Alrededor Del Tiempo Igual Que Nosotros Nosotros No 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 Tenemos La No Somos Ricos Por Cosas De Afuera La Riqueza Como Tal Viene Desde Adentro Al Igual Que Las Presiones La Presión Hay Presiones Mentales Las cuales Uno Tiene Que Salir La Presión Esta Es La Mente La Única Forma De Salir Es Entrando Que Quiero Decir Con Esto Que Uno Está Ubicado En Cierto Ciclo Y En Vez De Reaccionar Entre Las Cosas Uno Lo Que Hace Es Se Para Un Momento Se Echa Para Atrás Y Piense Se Pone A Pensar En Lo Que Estoy Haciendo Esto Me Sirve Háganse Háganse Preguntas Pregúntense Ustedes Mismo Será ¿Para qué Me Sirve O Me Está Perjudicando Cuánto Tengo Que Aportar Para Eso O Que Es Lo Que Paso Sea Si Ustedes Están Haciendo Inversiones En Algo Que Ustedes Piensan Que No Les Sirve Que No Estén Seguros Que Les Vaya Servir Que No Les Vayan Servir Échese Para Atrás Digo No 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 Cancela Cancela De Una Váyanse Porque Lo Que Pasa Siempre Es Mejor Invertir En Algo Que Funcione A Largo Plazo Que Durar Cinco Minutos Verdad En Una Inversión Que No Si Va Se Pasé Es Sus Siglos Esto Es Hermoso Si Esto En Verde En Verde Es Hermoso Dejen Like Si Ustedes Apoyan La Verdad Suscribanse Para Más Yo Voy A Poder Volver Con Todo Compartan Compartan Los Videos Compartan Los Videos Para Estar Más Claro Informar A Todos Ayudar A Todos Parciencia Y Sabiduría Que Es Pura Salud Pura Riqueza Ayudar A Otros A Ser Libres Hermanos Y Hermanas Recordarnos A Nosotros Mismos Que Somos Dioses Y Dioses Ustedes Son Dioses Y Dioses En Amnesia Hermanos Y Hermanas Él es Ahí Con Todo Y Bueno Vamos Lo Menudo Estoy Listo Nos Vemos Mañana Cuídense Con Todo Puras Bendiciones